Yo, ese es el símbolo de New Generation, George Giant, dice Se presenta el de la U, es imposible hablarme de calle Cuando ustedes no han visto calle, desde el lado del valle Para darte más detalles, ya ha vivido calle, no quiere ser calle En PR, en lo que el pasaporte raye, mientras seguimos en Venecia Mandando burros pa' la isla, la colca pa' estendo Los palos directos de Siria, es el patrón cabrón Y no te hablo de Escobar Gaviria, lo que dice mi palabra Se cumple y no soy la Biblia, loco Tanto es el peso que le rompimos el peso Plackearon un bilapis subiendo hasta esos cobesos Llegó la mercatura blanca y no te hablo del queso Un kilo como lo que me ha enganchado en el pescuezo Puro como los lingotes, salimos a casarte Y vas a ver la banda bestia de negra y nuestro kujote El rascadicho, no me ronques, sopla potes o ponte bruto Pa' tumbarte de la escoba, Harry Potter Y en PR, siempre gozando el franco pa' lo mía Siempre caben con todo esto y hasta aquí Seguimos con toda la escuadrilla La pandilla y una que si te pilla No se encasquilla, sin pandemia Salimos con mascarilla, ponte lúcido Pa' borrarte el bigote, Pancho Villa Déjate las cosas, pilla y de todas las inferterías Esta si es la ría, el brea No estamos en verso, fritalmanía Son tus calles de matar Cuando quieras roncarme a ver Pa' que me veas salir con Andy junto a la juguetería Y PR, te vamos a rociar más que una nube negra Abraham, me presto una corta Más en cabrón, no que una suegra Te pone bellaca, le doy teo y te desintegra El poder de desacar la cuarta guerra Mundial, se aprieta el dengue el botón Ni traigo todo el pelotón, cabrón Arrastró con nosotros el almagedón Dale, yo tienes el don De la peso y el patrón Y en el género, pa' el 23 Y hacer el nuevo don So, el gigante baby Un generation, un angel, símbolo, miren No voy a decir más nada, vamos pa' el Rimi